Cómo activar grabar pantalla en iPhone 6. Si quieres activar la opción de grabar pantalla y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son pasos muy sencillos para que puedas activar la opción de grabar pantalla. Lo primero, tienes que entrar dentro de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas hasta el apartado de centro de control. Cuando estés dentro del centro de control, tienes que ir al apartado de más controles y aquí tienes que buscar una grabación de pantalla. Como puedes ver, está aquí. Le vamos a dar un toque al círculo verde. Ahora, la grabación de pantalla ya la hemos añadido al centro de control. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el centro de control y como puedes ver, aquí aparecen dos círculos, un punto y un círculo. Si le damos, ya empezaría a grabar la pantalla. Y así sería. Si te ha servido, te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.